Esta mañana recibimos a Daniel Senderos, candidato del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por Alaba. Señor Senderos, ¿qué tal, Egunon? Bienvenido. Egunon, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal vio ayer al presidente Sánchez en el debate A3, en el debate Sinfijo? Bien, lo vi muy bien. Explicó el proyecto de país que tenemos los socialistas, explicó todas las propuestas, todo lo que estamos realizando, el modelo del país que queremos, un país que avance, que progrese. Lo vi, lo vi muy bien, muy bien. El presidente en el último mitin que dio en Donostia hablaba de remontada. ¿Ustedes perciben esa remontada que pronostica el CIS, la única encuesta que pronostica esa victoria del Partido Socialista? Te voy a ser sincero de corazón, ¿cómo no puede ser de otra manera? Yo estoy convencido, salimos a ganar y vamos a ganar. Los progresistas de este país se están moviendo, estamos percibiendo que se están moviendo, sobre todo estamos viendo, decimos que viene el lobo, que viene el lobo, no, el lobo ha venido y se está percibiendo. Por ejemplo, estamos viendo como, por ejemplo, comunidades como Valencia, en 140, 150 ayuntamientos, que está gobernando el Partido Popular con Vox, que me preocupa mucho Vox, ese pacto, porque es el pacto de la involución, pero más me preocupa el PP. Sin ir más lejos por aquí, hace poco, yo he tenido un debate y el señor Andrés decía que las leyes de igualdad, las leyes LGTBI, eran leyes ideológicas, y me preocupó mucho un Partido Popular, que a falta de dos días para las elecciones, si no me equivoco, todavía no sabemos cuál es su programa, decía que invertir y proteger a la gente más vulnerable, a la gente que peor lo pasa, es un gasto. Ese es el Partido Popular, el partido de los recortes y de la involución. Es preocupante, es preocupante, y esto está haciendo que los progresistas se muevan. Se suele decir que quien gana en Álava, gana en Madrid. Las encuestas hablan que en Álava va a ganar el Partido Socialista. En cualquiera de los casos va a hacer falta esta cultura de los pactos. Está claro que el Partido Socialista pactará con Sumar, pero también con otros partidos. ¿Han estado cómodos en esta legislatura pactando con el resto de partidos del arco parlamentario? A ver, pactar, pactar. Tenemos un pacto de gobierno con Podemos. El resto han sido llegar a acuerdos puntuales con el resto de fuerzas para sacar medidas adelante, como la subida del SMI, la revalorización de las pensiones, y nosotros lo tenemos claro. Vamos a llegar a acuerdos con todas aquellas fuerzas progresistas. Aquellas fuerzas que quieran que avance nuestro país en derechos, en libertades, que se suba el salario mínimo, que se suban las pensiones. Ahí vamos a estar los socialistas. ¿Ustedes en ningún caso contemplan que el Partido Socialista quede en segunda posición, que haga falta esa abstención a la que apela Fijo en las últimas horas para facilitar un gobierno del Partido Popular sin la ultraderecha? Lo he dicho antes, Arad, estamos en las antípodas ideológicas y, por lo tanto, no, nosotros salimos a ganar y vamos a gobernar este país. No podemos abstenernos porque estamos en las antípodas ideológicas. Tenemos un Partido Popular que representa la involución con la mano de Vox, que quiere volver a meter a las mujeres y al colectivo LGTBI en su casa, que estamos viendo censuras, recortes en libertades, y, por lo tanto, como comprenderás, es imposible. Nosotros vamos a salir a ganar y, no tengo la menor duda, lo he dicho anteriormente, estoy convencidísimo de que vamos a ganar. En esta campaña electoral, ¿de qué han preferido sacar pecho? ¿De esa reforma laboral, de la ley de vivienda, la ley de seguridad alimentaria, el control del precio de la energía? ¿Qué cuestiones han puesto sobre la mesa? A ver, son muchas. Me siento orgulloso de haber pertenecido a este gobierno, un gobierno que, en una situación compleja como una pandemia, una crisis económica derivada, de la invasión de la autocarta Putin en Ucrania. Hemos sido capaces de aprobar más de 200 leyes, 200 leyes, para seguir avanzando en derechos y en libertades, y en algunos recuperarlas. Me siento orgullosa, especialmente, a nivel personal, de todas. Pero hay una que, por ejemplo, la revalorización de las pensiones, según el IPC, me ha tocado mucho la fiebra, como no podía ser de otra manera la ley de cambio climático, la ley de eutanasia, la ley de la cadena alimentaria, que era una demanda histórica de nuestros agricultores, y de Mequería, a Rioja, a la Besa, para garantizarles unos precios por encima del coste de producción. Por lo tanto, me siento orgulloso de todas, de todas. Pero el trabajo ha sido muy, muy, muy bueno. Ahora vamos a hablar de las propuestas del Partido Socialista para los próximos cuatro años. Pero, en el caso de Álava, ¿qué se ha defendido desde el PSOE, para nuestro territorio, en estos cuatro años que usted ha sido diputado por nuestro territorio? Bueno, lo primero, para mí ha sido un orgullo representar a Álava. Quiero volverlo a hacer. Si la ciudadanía, el próximo 23, deposita la confianza en nosotros y seguir trabajando. Y hemos, en cuanto, hemos trabajado en dos ámbitos. En el de inversiones y en el de protección social de nuestra ciudadanía. Respecto a la protección social de nuestra ciudadanía, tenemos la revalorización de las pensiones. Un 8,5% de las contributivas, un 15% de las no contributivas, frente al 0,25% del Partido Popular. Tenemos los ERTE, 37.000 trabajadores y trabajadoras alavesas han visto protegidos sus empleos gracias a los ERTE del Partido Socialista. Porque si hubiese sido el Partido Popular, hoy estaríamos hablando de despidos. Tenemos también la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros. Y en cuanto a inversiones, tenemos, por ejemplo, el aeropuerto Foronda. Vimos cómo estaba con el Partido Popular. Les quitaron el H24 horas, lo hemos recuperado, lo hemos reformado. Estamos dándoles impulso, que se merece. Tenemos todo lo relacionado también con la intermodal de Hundiz. Queremos que sea el hub de la logística en Álava y en España, con el potencial de empleabilidad que tiene. Y también tenemos todo lo relacionado con el cierre y desmantelamiento de Garoña. Y una idea que vamos a trabajar, estamos trabajando, y por eso pido el apoyo a la ciudadanía alavesa, para que Vitoria y Álava formen y tengan el hub de la bicicleta. Tenemos empresas muy potentes en cuanto a construcción de bicicletas, tenemos ciclistas muy conocidos, tenemos vías verdes, tenemos unos paisajes para hacer ciclismo muy potentes en Álava, y los socialistas trabajaremos para que Vitoria y Álava sean el epicentro de la bicicleta también. Han mencionado Garoña, hemos conocido cuál va a ser ese proceso de desmantelamiento de la central nuclear más vieja del Estado. Ayer mismo se firmó ese cambio de titularidad, pasa a manos de la empresa pública Enresa, pero usted sabe también que la Junta de Castilla y León ha pedido un informe para ver la viabilidad de reabrir esa central en los mismos términos o de forma más pequeña. ¿Con un gobierno del Partido Socialista, Garoña va a seguir ese desmantelamiento? ¿No se va a abrir? ¿Se garantiza que en ningún caso Garoña volvería a abrirse? A ver, lo primero, el cierre y el desmantelamiento de Garoña es un éxito de la sociedad falavesa, y un compromiso y un gran trabajo del Partido Socialista. Gracias al compromiso del presidente Sánchez y de Teresa Rivera, el cierre de Garoña y el desmantelamiento son una realidad. Por lo tanto, nosotros garantizamos que Garoña no se va a reabrir. Pero también tengo que decirlo, claramente. Y otra cosa muy importante, hemos cerrado Garoña y vamos a comenzar su desmantelamiento acompañándola del plan de transición justa para que nadie se quede atrás, incorporando Rivera Baja, Lantarón y Valdegovía. También una demanda de estos municipios que gracias a los socialistas se ha llevado a cabo para reactivar su economía. Pero sí que me preocupa mucho, como bien has dicho, Castilla y León, la actitud que tiene el Partido Popular y Vox. Por lo tanto, hemos hablado de involución en cuanto a derechos, libertades, pero también en cuanto a temas de medio ambiente. Si esta gente gobernaría, si llegaría a gobernar el Partido Popular con Vox, no tengo la menor duda que Álava, nuestro territorio, está en peligro. Ya no es la reapertura de Garoña, es que quieren retomar el fracking y las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos. Es decir, quieren abrirnos en canal a nuestro territorio. Y lo único que puede impedir eso es el Partido Socialista Obrero España. Ha hablado de esa reactivación económica de la zona cercana a Garoña. Los núcleos, a menos de 10 kilómetros, hasta ahora han recibido ayudas. Garantiza que va a haber fondos para la reactivación en Araba, en esos pueblos alaveses cercanos a la central nuclear. Era una demanda histórica. Nosotros hemos trabajado, he trabajado de primera mano. Ha habido ya ciertas partidas con los fondos europeos. Por cierto, fondos europeos que han servido para reactivar la economía de municipios alaveses y que el Partido Popular intentó boicotear en Bruselas. Es decir, ellos mismos quisieron impedir que llegasen ayudas para reactivar los municipios alaveses. Este es el Partido Popular. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Nos hemos comprometido. Ya ha habido municipios que han pedido esas ayudas a través de programas para reactivar el turismo, para la apuesta por la energía renovables. O sea que vamos a garantizar la reactivación económica de esas zonas para que nadie se quede atrás. Quiero hablar también del soterramiento porque hace unos días decía el candidato del Partido Popular que el soterramiento en Vitoria-Gasteiz ha quedado paralizado desde que el Partido Socialista está en el gobierno. ¿Eso es así? ¿El Partido Socialista tiene parado el soterramiento del ferrocarril a su paso por Vitoria? No es así. Parece ser que el Partido Popular a la vez se está contagiando un poco del señor Feijó. Pero bueno, a ver, la realidad es que no hace mucho estuvo Raquel Sánchez, se firmó el convenio con diferentes instituciones para el soterramiento del tren de alta velocidad a Vitoria, para la llegada. Nosotros hemos pegado ese impulso definitivo para que el tren de alta velocidad sea una realidad más pronto que tarde en Vitoria. La evaluación de impacto ambiental ya se ha aprobado para la línea Burgos-Vitoria. Hemos invertido más de 1.200 millones para ello. Por lo tanto, el impulso se lo está pegando realmente el Partido Socialista. Y más le voy a decir, nosotros cuando llegamos al gobierno no había nada, ningún proyecto para que llegase el tren de alta velocidad a Vitoria. Por lo tanto, está garantizado. Hay un convenio. Por lo tanto, el Partido Popular no dice la verdad una vez más. La conexión del setup con Navarra. Ustedes desde el Partido Socialista, ¿qué van a defender? ¿Que sea por Vitoria-Gasteiz o que sea por Ezequiel Chaso? Lo hemos defendido siempre. Nosotros lo tenemos claro. Queremos que sea por Vitoria-Gasteiz. Así lo vamos a defender. No como otros partidos que tendrán que explicar por qué dicen que ahora tiene que ser por Vitoria, como el Partido Popular, y luego en Bruselas votan a través de que sea por Izquio. O sea que nosotros lo tenemos claro, por Vitoria-Gasteiz. Hablamos también de las transferencias, de cercanías de seguridad social. Son transferencias que quedan pendientes. Decíamos al principio que el Partido Socialista necesitará llegar a acuerdos con otras formaciones para que esta legislatura, o sea, próxima legislatura, si la lidera del Partido Socialista sea viable, tenga los apoyos suficientes. Entonces, ¿cree que el PNV va a forzarles con estas transferencias? ¿Y cuál va a ser la postura del Partido Socialista en torno, sobre todo a esas dos, cercanías y seguridad social? A ver, nuestro compromiso con el cumplimiento del Estatuto de Guernica, como no puede ser de otra manera, es íntegro. Por lo tanto, seguiremos trabajando en la transferencia de las competencias. Sin ir más lejos, lo he comentado antes, hemos vivido unas circunstancias sobrevenidas con una pandemia, donde el objetivo era salvar personas, como lo podía ser de otra manera. Luego hemos padecido una crisis económica derivada de la invasión de Ucrania. Hemos lanzado ese escudo social para proteger a la gente. Estas son las prioridades. Ya un y todo, hemos transferido 11 transferencias al País Vasco. Hemos sido la comunidad autónoma que más transferencias ha visto transferidas. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en esa línea. Hemos hablado del soterramiento, del tren de alta velocidad. El futuro de Foronda, ¿por dónde pasa? Pues por seguir invirtiendo, seguir reactivándolo. Lo he dicho anteriormente, hemos recuperado el H24 Horas, hemos modernizado todo el aeropuerto, la terminal, y vamos a seguir impulsándolo, vamos a seguir impulsándolo. Tenemos una capacidad muy importante en cuanto a carga para seguir impulsándolo y en cuanto a turismo también. Hablamos también del macrocentro para personas refugiadas en Arana. Se ha impulsado ya en Vitoria, se han hecho ya los trámites pertinentes. Me gustaría que explicara por qué es importante este proyecto. A ver, primero por el sitio que tenemos, el lugar, y luego es muy importante porque nosotros, los vascos y las vascas, Euskadi es un país de acogida. Nosotros también fuimos migrantes y nos marchamos a otros países y nos recibieron con los brazos abiertos. Por lo tanto, yo creo que debemos hacer lo mismo sobre todo con gente que se tiene que ir de sus países por persecución política, por orientación sexual o por su clase social y no debemos generar un problema donde no lo hay. Ha escuchado usted en los discursos de los últimos meses en torno a este centro, la preocupación que hay en algunas formaciones políticas por el perfil de personas que llegarían a ese centro. No sé si quiere contarnos exactamente para que nos hagamos una idea qué tipo de personas van a llegar a este centro. Lo he vuelto a decir. Son gente que desgraciadamente se tiene que marchar de sus países por su forma de pensar, por su orientación sexual. Por lo tanto, recibámoslos con los barfos abiertos. Nosotros hemos sido migrantes también y no generemos problemas y dudas donde no las hay. Ha habido unas cuantas sentencias en la administración pública por parte de los tribunales competentes, entre otros el constitucional en torno a la euskera. ¿Usted cree que hay un riesgo de involución de la euskera aquí en Euskadi? Yo creo que no. Yo creo que no. La euskera es la lengua cooficial y por lo tanto yo creo que se tiene que entender en los dos idiomas tanto en el euskera como en castellano. Bueno, ¿qué otros proyectos va a defender usted para Alavas si vuelve a ser reelegido diputado para el Congreso? Bueno, pues como he dicho primero tenemos que seguir potenciando Foronda, la intermodal de Hundif, trabajar para que el hub de la bicicleta sea una realidad y ir transformando nuestra economía apostando por una economía, pasar de una economía lineal, rehusar, producir y tirar a una economía circular y luego trabajar muy seriamente porque Alava se enfrenta a un reto, el mayor reto que nos enfrentamos es el cambio climático y cuando hablamos de cambio climático hablamos de empleo, de salud y de economía y necesitamos adaptarnos. Lo hemos visto hace poco las olas de calor, lo que ha pasado en Mercedes con el Pedrisco, por lo tanto tenemos que saber adaptar nuestra economía, nuestras infraestructuras, nuestras infraestructuras críticas y también la salud de los alaveses y alavesas al cambio climático y ese va a ser un reto porque es un reto pero a la vez es una oportunidad de generación de empleo muy potente para Alava. Usted además ha trabajado en la materia de la transición energética en esta legislatura, ¿en qué cuestiones se ha avanzado en estos cuatro años? Pues ha avanzado muchísimo, por ejemplo tenemos una ley de cambio climático, un plan de adaptación nacional al cambio climático, hemos avanzado en cuatro años con el gobierno de Pedro Sánchez lo que deberíamos haber avanzado en diez años con el Partido Popular y respecto a Alava tengo que decirlo claramente, el autoconsumo, el autoconsumo compartido, las comunidades energéticas son hoy una realidad gracias al compromiso del Partido Socialista y la derogación del impuesto al sol que paralizó todo el sector, por lo tanto también volvemos a ver que si llega al Partido Popular de la mano de Vox puede haber una auténtica involución y acabar con un sector que ya acabaron que es un auténtico potencial para Alava. Daniel Senderos candidato del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por Alava gracias y suerte gracias a vosotros muchas gracias